Ya llevan un rato pegándose, hasta que se canse alguno o yo así, no sé. Es que este va un poco cojo. Y ahora viene este otro. Este que es más joven viene como a prender. Mira cómo se cascan. Y ahora es poco, que otras veces se cascan muy fuerte. Lo que pasa es que ahora están cansados ya de reñir. Pero se dan bien. Ahí se quedan. No sé si hacen presión o qué. O están descansando. Toma. No. 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 Gracias por ver el video.